Poder ir a tomar el té, pero hay un pequeño problema con las invitadas. Y estoy haciendo un cupcake importante. Pinky. Vamos, Pike. Como ellas no vienen a decirnos qué pasó, tendremos que ir con ellas. Yo te sigo. ¡Ah! Lo siento, pero mi melena no fue hecha para aportar vida a Marina. Arruinado. Completamente arruinado. No lo sé, Rarity. Tal vez podrías... ¿Escacharlo? Sí, concuerdo. Es otra víctima inocente de ese desastroso viaje en barco. Respecto a eso, Spike y yo nos preguntamos qué pasó allá. Por favor, querida. No sé si algún día podré platicarlo. Es muy doloroso. Si es muy difícil de contar, lo entendemos muy bien. Bueno, como insisten en que hable, todo comenzó en el muelle. Yo sabía que Pinky Pie y Applejack querían salir de su elemento, así que yo quise sorprenderlas con un crucero elegante. Yo llevé una pequeña maleta con unas pocas cosas básicas. ¡Muy bien, amigas! ¡Prepárense para el lujo en alta mar! ¡Eso suena... divertido! Este aire trae un presagio de líos ahora. Es un viaje peligroso y traicionero el que nos aguarda. Zarpamos a la aventura... ...o a nuestra perdición. Yo... ...no tengo idea de lo que dijiste, pero... ...tu vestuario es encantador para navegar. A pesar de la pintoresca actitud pirata de Applejack, yo sería decidida a sacar a mis amigas de su elemento... ...ofreciéndoles todas las delicias de un crucero de lujo. Me aseguré de llevar unos exquisitos bocadillos para su deleite. ¡Oh! ¡También traje algo! ¡A ver! Hay algodón de azúcar, goma, maní de circo y muchas otras cosas deliciosas. ¡Ay, Pinky Pie! Todo se ve realmente apetecible, pero debes probar uno de estos sándwiches de pepino. ¡Adelante! ¡Arr! ¡Fuera de mi barco! ¡Oh! ¡Cómo lo siento! No tenía idea de que sentías tal desprecio por los pepinos. ¡Arr! 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 Mmm... Esa no suena como Applejack. ¡Ah! Pues espera, porque se pone aún peor. Pinky intentó alegrar el ambiente con divertidos juegos marítimos. ¡Es hora de la piñata! ¿Quieres darle un golpe, Rarichi? ¡Ay, querida, claro! Voy a fijar el curso hacia el corazón de esa tormenta. Applejack, no te enojes, pero tal vez hay que llevar el barco a aguas tranquilas. Esta es la única ruta a Thundercomb. Tal vez, si le he hecho un vistazo a tu mapa, yo podría hallar una ruta más amigable. ¡No habrá ningún motín a bordo! ¡Díganme! ¡También! ¡Soy la capitana! Pinky Pie se había contagiado de la locura marina de Applejack. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Luego qué pasó? El barco se hundió, obviamente. ¡Ja, ja, ja, ja!